¡Axel! Salto, aquí me falló, saltamos, nos barremos, volvemos a saltar, nos volvemos a barrer y pasamos a la siguiente zona. Aquí nos vamos a barrer dos veces y vamos a empezar a utilizar el turbo del megabooster para llegar al portal. En esta parte hay que disparar, luego luego para eliminar las granaditas, procuren estar saltando todo el tiempo para que no se queden atorados cuando estén en la oscuridad. Aquí por ejemplo, si reciben daño no pasa nada, van a perder tiempo, no está optimizado pero no les va a interrumpir en lograr la medalla de oro. En esta parte van a empezar barriéndose, suban las escaleras y pasando la línea verde hay que disparar para que no alcance a disparar el metor y no pierdan algo de tiempo. Saltamos y disparamos a la serpiente, lo mismo con la otra, aquí antes de saltar hay que disparar para eliminar a ese que va a estar ahí y no nos estorbe para subir la escalera. Saltamos y disparamos otra vez y ahora con el último y nos vamos al otro portal. Aquí pues no hagan, o más bien hagan todo lo contrario a lo que yo, porque de plano nunca le atinaba, perdí mucho tiempo, pensé que no lo iba a lograr. Hasta me desespero, yo creo que ustedes que lo están viendo también se van a desesperar, pero bueno, tarde o temprano va a caer. Y ahí está, y nos vamos al portal. El chiste es saltar junto con él y estarle disparando, pero nomás no me salía. Aquí saltamos rápido a la plataforma y lo matamos antes de que dispare. Aquí no me alcanzó a salir, pero me fui al portal. Y por último en esta zona nada más traten de esquivar y disparar mientras saltan, váyanse al portal y con eso van a completar el reto. Y bueno, espero que les haya gustado y disculpen por la parte con Proto Man. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.